Solo contigo abro mis alas Y el corazón cuenta la razón Cuando miro tu cara Solo contigo no duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Que contigo entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Es que solo contigo Yo puedo volar sin temor Caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Que contigo entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Todo es conocido Solo contigo Solo contigo Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios Y no hay espacios vacíos Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío